Nació en General Viejo hace 76 años, de una familia de ocho hermanos, parte del movimiento familiar cristiano, músico, agricultor y con un gran relato que contar. Hablamos de Don Porfirio Montero, el invitado este lunes 24 de julio en Tras las Huellas de la Historia, un hombre de familia. Recuerda que se casó joven. Me casé joven, me casé a los 20 años. Ah, estaba muy joven. Estaba muy joven, mi esposa tenía 15 años. Ella también de General Viejo, ¿no? Ella vino del lado de Santa María de Dota, pero llegó aquí como en el año 1940, algo así. Y ya desde que estaba muy chiquilla, de 7 años, ya dice que ya yo le gustaba. Su paso por el movimiento familiar cristiano lo hizo viajar por toda la zona. Son distancias que hay que sacrificarse mucho, porque teníamos que quedarnos a dormir y nunca sabíamos cómo íbamos a dormir, a dónde ni nada de eso. Sino que era un poco aventurado el asunto. Sin embargo, uno lo hacía con el mayor gusto, porque todo eso era un sacrificio que uno le ofrecía a Dios por el bien de los matrimonios. Y yo espero que todas esas cosas Dios las tomó mucho en cuenta. Ya hoy día uno no tiene la misma energía para viajar así tanto, sino que ahora estamos más entregados a consejería matrimonial. Y nunca duda en darle un consejo a las personas que quieren emprender un matrimonio. Para hacer un matrimonio, como decía yo al principio, tenemos que entender que somos personas que venimos de diferentes familias, con diferentes costumbres, con diferentes modos de ser, etc. Pero principalmente tenemos que, para lograr un buen matrimonio, casarnos por amor, estar enamorados y tener ese deseo grande de hacer un buen matrimonio. ¿Le gusta la agricultura? Me gusta mucho la agricultura, yo fui agricultor toda la vida, desde que ya comencé a hacer, a hacer ya un presillo ya de 15 años, ya me iba a a veces a volar cuchillo, a volar pala, a podar café, a hacer todos los trabajos que mi papá me fue enseñando, mi hermano mayor, ahí nos fuimos formando hasta el momento. Fino en la guitarra y bueno en el canto, para muestra, este dúo con su esposa. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar, en mi jardín, no habría un corazón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una razón, para vivir, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. Don Porfirio Montero entra a las huellas de la historia por Televisora del Sur, Canal 14, este lunes 24 de julio a las 5 de la tarde y la repetición 28 de julio a las 8 de la noche.